¡Oh! ¡Hlegado chat! ¡Ha llegado! ¡Listos! Para ver el unboxing Del casco de Iron Man Y vamos a empezar Estuve esperando Este paquete Este paquete estuve esperando Seis meses Seis meses a que me llegara Comunicándome con el dueño de la tienda Comunicándome con sus compañeros Hablando con sus trabajadores No me contestaban Se tardaban años en contestarme Hasta que por fin el día llegó También quiero saber Qué significa esto Si alguien sabe chino Quiero que me ayude a verificar Qué significan estas palabras Un significante Konichiwa, konichiwa, konichiwa Quien sabe qué significa Pero vamos a empezar A abrir el casco Señores y señoras Es hora Es hora De abrir La obra de arte Que hemos pedido Todo gracias a ustedes Gracias por apoyarme Sin ustedes No hubiera podido Pedirme este regalo Tan precioso ¿No? Como se debe decir Pero bueno Nada que sea puro papel Imagínate si me estafaron Y no tiene nada Imagínate Hombre Shut up Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No mames No Ma Mes Ya se puede ver Ya lo puedo ver Oh my god Oh my god Mark B. Helmet Se llama La concha que me paró tu madre No puede ser Oh my god 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 No puede ser Señores Ha llegado el momento De abrir Oh my god Oh my god Oh my god Están listos Están listos Para ver esta Hermosura Están listos Seis meses de espera Para que me llegue Esto chat Seis meses Esperando Este producto Ya lo abrimos O no Ya es hora Oh my god Vamos a poner otra canción Vamos a subirla toda Oh No ma Ok Aquí están las instrucciones Que no le entiendo Ni mother Porque son de china No le entiendo Ni mother Ok Pero No creo que las necesitemos Porque yo las voy a averiguar Yo solo eh Pero bueno Están listos Están listos Para la acción Oh my god 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 Vamos a subirlos de acá Están listos Oh my god Oh my god No se mueve Con controlito y todo Ahora vamos a probarnos ¿No? Pero es que no sé Si tiene pila No tiene batería Necesito Baterías Ahí vengo No me tardo No pensé que necesitaba He traído ¿Qué? Ahí está Jarvis Oh my god Se mató Se mató Se mató Ahí está Ay pues su pinche madre Y ahora ¿Cómo se prende esto? Se me hace que si no he visto Las instrucciones Pero es que güey Están en chino güey A ver Es que güey Están en china Las instrucciones güey ¿Cómo le voy a hacer Si están en china? Touch sensor control A ver Es que esto se está cayendo Ah aquí hay una bolsita Para guardarlo ¿Está? Ok Oh my god Jarvis Close the mask Close the mask Jarvis Close the mask Jarvis Open the mask Jarvis Start combat mode No jala Jarvis Cierrate a la puta Verga Close the mask Coño en chihuahua Ah Oh 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 ¿Qué onda señores y señoras? Jarvis Open the mask Oh Oh my god Es la mejor compra que he comprado Oh my god Señoras y señoras Jarvis Close the mask ¿Y ahora qué papá? ¿Qué onda papá? ¿Cómo están? Ahora sí Avengers Music ¿Dónde? Ah es que yo no escucho Ah ok Jarvis Close Combat mode Jarvis Open the mask Jarvis Close the mask ¿Qué pasa mijo? Putazo Ya no veo chat Bueno Jarvis Open the mask ¿Qué onda chara? ¿Está chingado no? Oh my god Se me aturó Se me aturó Au Au No Mames La mejor Compra Que he hecho Ahora llámenme Eoman Veanlo Como es Por adentro Tiene pura Cingadera Y vean Si se ve O sea miren Se ve pero bien leve Ahí está mi ojo Así yo los veo Pero no mames Tiene pura Chingadera Allá adentro Pero bueno Qué chingonada De casco Oh my god Oh my god Oh que la Edita el video Para subir la Madre Mierda Bueno Oh ahí estoy Otra vez Ahí estoy Madre Desde que traje Iron Man Al casa Me había estado Hackeando toda la Tecnología que tengo En mi pinche casa Cuídense Cuídense Gracias por acompañarme Esta bonita historia Con mi compadre El Iron Man Pero bueno Nos vemos Alligator De ser Lo De ser Más E De ser